Dale, pero lo que si duele es el culo Dale, dale, tírate O sea, ahorita ya no los, ya ¡No seas culo! ¡Aaah! El agua bendita Ya les perdí el miedo Me dieron ganas de volver ¡Aaah! 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 ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Eres mi héroe! ¡Eres mi héroe! ¡Eres mi héroe! ¡Eres mi héroe! ¡Eres mi héroe!